¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión les traigo la reseña de un jueguito cooperativo llamado Defenders of the Wild. Así que no le demos vueltas al asunto y vámonos directo a ver de qué trata este jueguito. Defenders of the Wild es un jueguito de uno a cuatro jugadores cooperativo en donde cada uno de nosotros vamos a tomar el rol de una facción de animalitos y vamos a tratar de detener la propagación de contaminación y también de la conquista del bosque por parte de unas máquinas. Así que sin más, vámonos a la embarrita de reglas para que vean cómo se juega Defenders of the Wild. Lo que vamos a necesitar hacer para poder ganar el juego es cada uno de nosotros construir nuestras casitas en su totalidad y al mismo tiempo todas las fábricas que estén en el tablero tenerlas reclamadas. Más adelante les voy a decir cómo es eso. Lo primero que quiero aclarar es que la forma en que va a desarrollarse el juego es una fase de organización donde cada uno de nosotros vamos a tomar las cartas que tengamos en mano. Vamos a escoger una y ponerla boca abajo. Una vez que la hayamos jugado, revelamos todos al mismo tiempo, aplicamos los efectos necesarios y empezamos a jugar. La forma en que va a ser el flujo del juego es que los jugadores van a tomar un turno a un jugador, un turno a la máquina, un turno a otro jugador, un turno a la máquina otra vez y así hasta que todos los jugadores hayan jugado. Después volvemos a tener una fase de organización y así nos vamos hasta que ganemos o perdamos. Para empezar a entender las acciones y todo lo que vamos a tener que hacer es bueno que veamos cómo funcionan las cartas de las máquinas. Durante el turno de ellos simplemente al azar vamos a revelar y vamos a hacer lo que dice. Hay algunas especificaciones pero se van a dividir en motores, fábricas, mechs y esta cartita de reboot. Los motores son estas maquinitas que van a irse moviendo, construyendo diferentes paredes que van a estar evitando que podamos pasar por el mapa y lo que van a querer hacer eventualmente es terminar de rodear algunos hexágonos porque son esos los lugares donde van a poder construir las fábricas. Estos de aquí también van a estar expulsando mechs, que son estos pequeños robotsitos que nos van a estar haciendo la vida difícil. Justamente hablando de los mechs, los mechs se van a estar moviendo en el mapa y dependiendo de si están en una fábrica o están en el terreno van a atacar de manera diferente, se conocen como snipers o mechs. Si tú al inicio de tu turno vas a hacer una acción y estás con un mech o en una sección adyacente a donde hay snipers, tienes que tirar el dado y puede o no que recibas daño. Dependiendo de lo que salga, si salen estas miras recibes daño si estás con snipers, si recibes estos puntos vas a recibir daño si estás con mechs en tu misma ubicación, puede que no recibas nada y es al inicio de cada uno de tus turnos que tomes una acción con un mech ahí al lado o en tu casilla. Recordando que los únicos que hacen efecto al lado son los snipers. También tenemos la carta de reboot. Lo que va a hacer esta carta es va a construir fábricas y va a mover ese indicador de dirección que prácticamente nos va a guiar por dónde se van a mover las máquinas, dónde van a aparecer y demás. Y hablando de las máquinas, justamente la carta de fábricas es la que va a construir. Una vez que en el tablero haya una sección toda rodeada una de estas fábricas se coloca en esa sección, se quitan los palitos ahorita lo estoy haciendo por comodidad se va a revelar una nueva fábrica y aparecen dos nuevos snipers ahí. Si eventualmente se revela la cero y los jugadores no hacen nada para evitar que se coloque perdemos la partida. Como les mencioné, eventualmente vamos a tener que reclamar las fábricas construidas. Para eso no tiene que haber ningún mech ahí no tiene que haber contaminación y finalmente le damos la vuelta y esto se conoce como una fábrica pues reclamada y es comodín para el movimiento. Hablando de la contaminación las fábricas, si se fijan, tienen algunas secciones aquí dependiendo de la orientación donde esté es para dónde va a escupir contaminación. Esto es importante porque si en algún momento llega a haber tres contaminaciones en un solo hexágono se retiran y se va a colocar una contaminación tóxica. Funcionan exactamente igual que las demás contaminaciones pero si queremos quitarla vamos a recibir daño. Y esas son las acciones de la máquina vamos ahora sí a ver las acciones que podemos hacer y para eso tenemos esta hojita de ayuda muy muy útil. Aquí viene absolutamente todo. Lo primero que podemos hacer es movernos por una acción vamos a movernos o si estamos en nuestro color de terreno que en este caso es el amarillo podemos movernos a través de toda la zona eso es válido siempre y cuando terminemos en esa zona o si empezamos en ella entonces si yo estoy aquí puedo desplazarme hasta acá o si estoy aquí puedo entrar a mi zona y desplazarme hasta esta zona. La otra cosa que puedo hacer es construir un campamento si estoy en una de mis secciones en este caso vamos a suponer que soy el jugador azul lo puedo construir. Para poder construirlo tengo que cumplir algunos requisitos y para eso vamos a ver este tablerito de jugador. Cada vez que yo quite contaminación o cada vez que yo destruya un mech o reclame una fábrica voy a avanzar en este marcador de prestigio. Una vez que ya esté aquí es cuando tengo derecho a construir uno de estos y al construirlo voy a regresar hasta acá pero robar nuevas cartas hasta este límite haciendo pues cada vez que construyo uno de estos campamentos tengo que regresar e ir consiguiendo más y más prestigio. Yo necesito construir todos los campamentos de mi color para poder empezar a conseguir la victoria. Recordemos que ganamos si todos los jugadores construyen sus campamentos y si no hay fábricas activas con excepción del núcleo que es la pieza central. Otra cosa que puedes hacer es curarte las heridas eventualmente vas a tener algunas heriditas aquí recuerden que las heridas las conseguimos cuando hacemos acciones al lado de los mechs o en la casilla de los mechs si en algún momento recibimos tres heridas nos vamos a morir y la muerte simplemente es uno de los jugadores elige una carta al azar de tu mano y esa carta está muerta ya. Es buen momento para hablar de las cartas las cartas tienen habilidades al rebelarse o también tienen habilidades que van a ser permanentes por el resto de la ronda tienen un número de acciones que vas a poder hacer esto es lo que va a dictar cuántas veces puedes hacer las acciones de las cuales estoy hablando y tienen un simbolito de ecosistema. Este ecosistema es importante porque cuando pierdes una carta por muerte se coloca debajo de estos tokens de muerte y si en algún momento hay dos cartas de un ecosistema aquí se pierde automáticamente la partida. Para curarte nada más hay que estar en cualquiera de los campamentos no importa el color y tienes la acción de reagruparte dependiendo de dónde estés te puedes trasladar hasta tu campamento. La otra cosa que puedes hacer es si estás en un espacio con contaminación puedes quitar toda la contaminación que haya por una acción recordando que si quitas contaminación tóxica pues pierdes una vida. La otra cosa que puedes hacer es destruir un mech obviamente hay que tirar dado antes pero al quitarlo vas a subir en prestigio. La otra cosa que no he hablado mucho es las paredes las paredes van a estar estorbando el paso pero por una acción puedes destruir una de las paredes le colocas este marcador y esa pared ya se puede pasar por ese lado inclusive si se construye una fábrica encima. La otra cosa que puedes hacer y ya la última es repoblar una de las fábricas y listo así es como se juega Defenders of the Wild para ganar recordemos que tenemos que construir todos nuestros campamentos y tener todas las fábricas reclamadas. Ahora si en algún momento tú construyes todos tus campamentos pero no se ha cumplido la condición de victoria tú te retiras del juego ya no puedes hacer nada más que estar viendo a los demás jugadores y echarle porras. Y en cambio para perder perdemos si las máquinas construyen todas sus fábricas si se pone la sexta contaminación tóxica y si perdemos dos cartas de un mismo ecosistema. Entonces vamos a ir jugando de esa forma hasta que ganemos o perdamos Defenders of the Wild. Y bueno como pudieron ver es un jueguito que sí en efecto tiene un poco de reglas pero tampoco es tan abrumador que no pueda sacar a la mesa. Quiero empezar con las cosas que para mí son negativas o cosas que creo que algunos de ustedes pues no les va a terminar de convencer para conseguir este juego y ponerlo en su ludoteca. Y la primerita cosa de la que quiero hablar es una que a mí en lo personal sí se me hace negativa pero sé que algunos de ustedes la van a tomar como positiva y es que la cantidad de asimetría que está en el juego es muy muy leve. A mí me gusta sentir que sí soy muy diferente a los demás pero aquí la asimetría llega más como en forma de si has jugado alguna vez Pandemic más o menos de ese estilo. No es que puedas hacer algo diferente a los demás solamente haces algo mejor. Aquí simplemente son o yo curo mejor o yo me muevo mejor y puedo apoyarlos en eso. No está mal pero definitivamente no es el estilo de asimetría que yo más disfruto y por cosas que voy a decir más adelante creo que este juego se beneficiaría bastante de algo por ese estilo. Otra cosa que siento del juego que no me terminó de convencer es que lo siento un tanto repetitivo si bien puedes cambiar cómo va a ser el mapa las cartas van a ser en orden aleatorio y puedes escoger diferentes facciones honestamente el rompecabezas y el desafío del juego se mantiene igual entre partida y partida también haciendo que pues sientas que hay muy poca variabilidad unas tres partidas que le hayas dado ya viste absolutamente todo lo que tiene que ofrecer el juego de hecho inclusive me hubiera gustado que el mapa se adaptara dependiendo del número de jugadores pero es el mismo mapa siempre entonces hay veces que hasta sientes que de dos jugadores todo te queda muy lejos o todo te queda cerca dependiendo del azar de los eventos y cómo se ha desarrollado la partida la verdad es que sí siento que le faltó ese plus unos escenarios hubieran sido interesantes sin necesidad de agregar más piezas solamente cambiar un poco los desafíos que hay sí siento que es un juego que se puede quemar muy rápido en este apartado de variabilidad también estoy muy feliz con la cantidad de jugadores que hay si bien de dos jugadores siento que es el número ideal por el tiempo de juego el mapa no se adapta para dos jugadores creo que tres debería ser el número perfecto para estar jugando te da la posibilidad de estar cubriendo diferentes zonas del mapa sin que sientas que estás estorbándola a los demás o que no alcanzas a llegar y finalmente de cuatro jugadores honestamente siento que el juego se alarga más de lo que debe tu turno tarda un poco en llegar si bien la parte simultánea de los turnos es muy buena la parte ya de la ejecución siento que entre que el jugador tiene un turno la máquina tiene un turno el jugador tiene un turno la máquina tiene un turno y así hasta que te llegue tu turno así siento que de varios jugadores la experiencia no mejora lo recomendaría mucho a dos si el mapa se pudiera adaptar pero así como está el juego creo que tres debería ser el número ideal ahora también quiero hablar de esto porque sé que algunos de ustedes híjole esto les va a romper el juego y ya no van a querer comprarlo este juego es muy propenso a tener efectos de bola de nieve a qué me refiero hay veces que sientes que hay pocos mechs hay veces que sientes que hay poca contaminación pero de la nada conforme se van revelando las cartas de repente tienes un montón de contaminación que ya no puedes hacer nada se empiezan a volver lugares tóxicos lo cual pues va acelerando no alcanzas a llegar ahí porque al mismo tiempo están los mechs que te están haciendo daño entonces es de esos juegos en que van escalando y escalando y escalando los problemas y hay veces que simplemente sabes que ya perdiste y ya nada más es cuestión de tiempo es un jueguito que va a tener partidas donde vas a ganar sin sentir que realmente te lo ganaste hay otras que vas a sentir que el juego te pateó completamente y va a haber partidas donde sí va a estar todo muy tenso y esas son las mejores partidas de Defenders of the Wild sin embargo no siempre vas a tener esa mejor versión del juego y además la única variabilidad que le puedes hacer a ese desafío es subirle la dificultad y no es que le subas de manera interesante es voy a decir un ejemplo si antes ponías dos contaminaciones ahora pones cinco y ese estilo de cosas entonces puedes poner todas las cartas de modo difícil y pues el juego te va a patear porque va a haber muchísima más oportunidad de que se den esos eventos de bola de nieve de los cuales estoy hablando y siento que no es la manera de darle rejugabilidad o de complejidad o dificultad al juego y ya por terminar lo malo del jueguito es que el reglamento híjole la verdad si necesita más ejemplos necesita estar mejor explicado para lo fácil que es el juego ya que lo sabes jugar al reglamento si deja de ver además de que es muy difícil encontrar la información rápidamente cuando necesitas consultarla en medio de una partida pero bueno vámonos a lo positivo las razones por las cuales creo que algunos de ustedes si les podría gustar y tener en su colección a Defenders of the Wild lo primerito es que los turnos la ejecución de la misma son muy rápidos al igual que la explicación hay muchas cosas que puedes no explicar del juego y simplemente tú hacerte cargo de los turnos de la máquina explicando ahí poco a poco cómo van a ir operando diferentes cosas y sí si bien los turnos pueden sentirse lentos en el sentido de juego mi acción le va a la máquina juego mi acción le va a la máquina también hay que ser honestos y decir que la ejecución misma de tu turno es muy rápida haces un número determinado de acciones que son todas muy sencillas lo más involucrado que vas a tener que hacer es tirar un dado para ver si recibes daño y listo entonces tu turno se va a hacer rapidísimo es por eso que siento que todavía se siente más el peso del entreturno ya que lo que haces tú se hace rapidísimo y tienes que esperar a que hagan los demás la otra cosa como dije es un juego que requiere muy poco mantenimiento realmente tienes tus cartas las juegas cuando no tengas juegas del tope del deck y a ver qué pasa la parte de la máquina es muy sencilla quizá lo más involucrado es la parte de la construcción de las fábricas porque vas a tener que mover algunos tokens estar asegurándote de que está en la inclinación correcta y otras cosillas ahí mini reglas que tienes que seguir pero una vez que ya lo haces es muchísimo más rápido es un juego al que no le tienes que estar metiendo tanta mano y te puedes concentrar en jugar creo que es un juego que tiene un buen reto la verdad el rompecabezas base del juego cómo se arma cómo va evolucionando me gusta mucho creo que es un juego que si no lo juegas muy seguido el desafío se va a mantener interesante y aparte lo puedes sacar con casi cualquier persona tú vas a hacerte cargo de la máquina los demás las acciones son muy sencillitas y eso me gusta un jueguito en la caja chiquita que tiene porque aparte eso es una ventaja misma del juego el que esté en un paquete tan chiquito que tenga un buen desafío y que te permita tenerlo en tu colección sin que te ocupe demasiado espacio y lo puedas sacar ocasionalmente para darle partiditas y sentir que si jugaste algo más denso la verdad es que sí es muy muy a favor de este juego otra cosa que me gusta mucho es que las acciones de la máquina son solamente siete cartas lo cual te permite planear independientemente de la dificultad en la que estés porque sabes que solamente hay dos de cada tipo de cartas esto te permite decir sabes que ya salieron las dos cartas que van a mover los mechs entonces podemos estarnos moviendo sin tanto riesgo de que nos salga un robot y nos arruina el turno desde luego eso va a servir cuando ya hayas dado más partidas al juego y ya estés un poquito más clavado y puedas ver las diferentes estrategias que hay al no tener la cantidad de asimetría es fácil de sacar muy fácil de explicar y todas las cartas pues van a tener lo que dicen la gente poco a poco se va a dar una idea de para qué es bueno aparte los tokencitos te dan una pista de que ok yo soy la facción que tiene que estar atacando yo soy la facción que tiene que estar curando y demás creo que es un jueguito que te mantiene involucrado en muchos momentos sé que a algunos de ustedes les preocupa el efecto líder ese es problema del grupo de juego o no del juego pero bueno este jueguito tiene la parte en que todo mundo juega sin tener que dar información exacta a una carta boca abajo luego se revela y vamos a ver qué hacemos en esa parte me gusta porque cada jugador tiene que concentrarse ver el tablero qué conviene cómo puede ayudar a los demás sin necesidad de que alguien reciba instrucciones y demás una vez que ya se revelan las cartas hay efectos que se van a revelar y ahora sí podemos empezar a hacer las acciones pero ya no hay mucho margen de meter mano porque ya está determinado cuántas acciones tienes que hacer y qué efecto hiciste y finalmente quiero decir que el juego en sí el sistema se presta para que sea un buen solitario cuando juegas en solo juegas con dos facciones jugando cartas de ambas facciones entre cada turno para ir moviendo las diferentes piezas y tratar de ganarle al juego realmente no tienes que aprender un sistema diferente te ayuda a entender cómo funciona el rompecabezas y el movimiento de las máquinas mi única queja es que si en efecto ese mapa debería de poder ajustarse a la diferente cantidad de jugadores creo que daría una experiencia mucho más tensa creo que el solitario se vería beneficiado de algo por el estilo pero bueno eso es todo lo que tengo que decir de Defenders of the Wild honestamente si buscas asimetría un juego pesado un juego que te vaya a estar dando muchas partidas al que puedas conocerlo y evolucionar en él este juego si te va a quedar a deber sin embargo si quieres un jueguito que no ocupe mucho espacio en tu ludoteca que puedas sacar de manera casual y tener un desafío interesante y al mismo tiempo que no tengas que dedicar mucho tiempo de partida y de explicación para los demás creo que este juego cumple bastante bien es un desafío moderado no voy a decir que es imposible pero tiene esas partecitas donde se puede ir todo al traste entonces si lo que escuchaste como se ve en mesa y demás te gusta creo que es un juego que puede tener espacio en tu ludoteca pero bueno si ya jugaste Defenders of the Wild comenta aquí abajito que te pareció si te gustó o no te gustó de todas formas si tienes alguna duda o quieres saber más sobre el juego comenta aquí abajito también y desde luego si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita dejar manita arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!